Un día 28 de día, ¿cómo me quieres? Hola, Nero Quintero, no sé quién es la camioneta ¡Y ahí creo que con los borrachos! ¡Con el brazo Valentina! ¡Con el brazo pesada! Un día 28 de día, ¿cómo me quieres? 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días